qué tal amigos qué tal cómo están espero que ustedes se encuentren bien déjame comentarles que aquí ando explorando lo que es este lugares de Tzalampinul así se observa lo que es el río Ixcán mis amigos así se observa pasar lo que es el río en esta mañana vamos a seguir grabando acá voy a seguir grabando aquí aquí nos acompañan los amigos de acá los que viven en esta área lo que es este aldea Tzalampinul bueno ahí estamos amigos así se observa al pasar aquí al lado de este río lo que es el río este río Ixcán vámonos así se observa el río Ixcán ahí estamos paisanos saludos para todos ustedes que me van a visualizar en los distintos partes de la unión americana así se ve o lo que es este camino al cruzar lo que es a otro lado del río Ixcán para pero no se llama a los otros y los controlan así pues estamos yo me no no que no no si no 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 Saludos a todos los amigos que les gustan mis videos mire donde pasa uno es una maca pero este es un arriesgado para pasar aquí así se ve las personas que están en turno para pasar no se puede pasar tres a la vez es un tremendo río es lo que es el río Ixcán mis amigos así se observa pasar lo que es el río al otro lado están los compañeros que nos acompañan en esta aventura así se observa mis amigos y acá es pura piedra mis amigos saludos para todos los que nos ven en distintos lados al igual aquí en lo que es en el municipio de Santa Cruz Barías también en otros municipios ahí están los señores en turno así se ve ya ahorita estoy en mitad de esta maca colgante ya pasé acá en la mitad pero está feo la pasada si acá se logra que se corte uno de estas cuerdas ya no sale uno mis amigos así se observa venir lo que es el río para arriba ahí están las personas acá más o menos ya está bueno eso sí está bueno así se ve en bonitos lugares mis amigos pero es arriesgado ahí están mis amigos acá nos acompaña el amigo la guía del día de hoy es el amigo Alex que vive acá lo que es pues se ve un hermoso lugar pues así se ve pues mi parte es la primera vez que bajo acá lo que es en este en esta maca colgante pues si uno le tiene miedo a la altura pues fácil se va acá entre estos espacios pues ahí está el amigo Alex bueno entonces voy a tratar de pasar al otro lado a ver si es una maca pero es peligrosa ahí estamos amigos aquí pasando acá lo que es en el en esta maca arriesgando voy a tratar de pasar hasta el fondo para poder este visualizar de otro lado ahí está el amigo Alex si ustedes algunos de los paisanos que nos van a ver en diferentes partes pues si ustedes conocen al amigo manden salud el amigo Alex que vive acá en lo que es el Salamadul wow ahí estamos amigos aquí wow más este por los niños siempre es un peligro al pasar acá porque a cualquier rato se quiebran las tablas pues por el nervio se nos lleva a lo que es el río este es un río grande mis amigos así se observa desde lejos wow este espero que los paisanos se acuerdan de esta maca es una maca muy larga es una maca muy larga que es más aproximadamente tiene a sus dos cuerdas y medias de largo pero está en pésima de condición pues no sé si bueno así que ahorita mis amigos ya ya por llegar al lo que es el al este a la tierra wow bueno ahí estamos así se ve ahorita ya estoy aquí en la tierra ahí están los demás cruzando así se observa venir los compañeros en esta mañana esta mañana wow wow y a la vez ahí está el río Ixtán pues se ve bonito pues el según nos cuenta el amigo este Alex que acá en verano se ve bonito este lugar y también se baja lo que es el río ya se puede me imagino que se puede cruzar con los pies si ustedes preguntan dónde queda más o menos el Salampinur por acá por acá en esta división ahí queda lo que es el Salampinur se hace de aproximadamente con unos 35 minutos acá donde estoy ahorita ahí estamos amigos saludos espero que a ustedes les guste este pequeño video que estoy grabando acá en este lugar si te Cyber un colore de tono aquí en este lugar para la calle ¿ 세 conventional en este lugar? que es verdad no ¿quien lo sigue? ellos efectiva cutame tengo en casa ¿Puedo pasar en la hundi? ¿Caití? Ah, hay un chiquito. Es un chiquito, ¿eh? ¿Camsa? Ah, cambio chiquito. Ahora hay... ¿Seguera? Ah, ¿yo está? La chiquito, ¿eh? La chiquito, ¿eh? La chiquito, ¿eh? La chiquito, ¿eh? Ah, ¿lo que? ¿Puedo pasar aferro en la hundi? Ah, eso es, ¿eh? Bien, está... Cuando se 괜os ponen la hundi. Seguido la ladrera, por dimitir la hundi, con el glucose, ¿eh? Por le piso... De nuevo, los ingredientes, ¿puedo pasar si representas un palma. Antes, si, ¿os picistas- ... ...caya, azaleza computer y ... Cuatro, era muy rollo yanyas... Gracias.